Yo tengo a la mujer finalista de combate, por lo tanto a quien no nombre, va a ser quien queda eliminada en esta semifinal. ¡Julie! ¡Julie! ¡La primera confirmada! Cami queda fuera de competencia. Agradezco el paso por acá por combate. La pasé bien, la pasé mal, lloré, me reí. Fue una experiencia increíble y agradecida por todo lo que viví. Tenemos a tres hombres, de los cuales dos solamente van a participar en la final. Más del 35% de los votos, el primer hombre que se mete en la final de combate defendiendo al equipo rojo. ¡Nacho! ¡Nacho, señoras y señores! Mira como diciendo, te confundiste, no. ¡No! Segundo hombre que se mete en la final de combate y vestirá la camiseta roja es... ¡Seba! ¡Seba se mete en la final de combate! Richard queda fuera de la final. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no sé. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Toda esa gente que votó a Nacho y a Seba, que los salvó y que hizo que se queden. Nada, espero que valga la pena, la pena. No hay dudas que Richa dejó todo durante toda la temporada, así que para mí el lugar más seguro de la final era el de él. Así que la verdad una pena que no se den así las cosas y que esté formada la final por gente que realmente no se merece. El rojo quedó súper debilitado. Tenés a tres novatos y a Seba contra cuatro experimentados y buenos jugadores. Creo que las cosas están muy complicadas. Se hicieron una jugada que la demuestren ahora que tienen tres días de final y que si tanto pensaron que tenían ese lugar asegurado y que se lo merecían, que ahora lo demuestren. Lo demuestren. Yo digo una cosa y los veo a ellos dos, que también son novatos, ahora van a hablar ellos, ¿no? Pero han dejado todo, o sea, han dejado absolutamente todo. Han evolucionado, se los nota con fuerza, con ganas de afracerlo. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, primero lo que dijo May, que como que no se merecen ustedes estar en la final. Y lo que dice Richard, como que ajustó, como que ajustó las tuercas del rojo como diciendo, tampoco, no sé si se lo merecen, está en una jugada de ustedes. ¿Qué pensás, Juli? Bueno, la verdad que no creo que May haya dicho que ni Seba ni yo nos merecemos la final, sino creo que se requiere... Pero son cuatro. Pero ¿por qué no dijo lo que no se le merece Jackie y Nacho? No, creo que se requiere más a Jackie y a Nacho, más que nada porque son verdes. Jackie pasó, o sea, siempre fue verde y pasó ahora último momento. Y Nacho ya se había ido, ya había quedado eliminado. Claro, la verdad, sí. Entonces creo que va por ese lado. Sí. En cuanto a mi pensamiento, creo que nos merecemos todos estar acá. ¿Quiénes, quiénes? Y nosotros dos mayormente, pero bueno. ¿Y Nacho y Jackie? También hicieron lo suyo, pero creo que nosotros dos más que nadie se lo merecen. Porque siempre fuimos rojos y siempre dejamos todo. Bueno, más que nada, como dijo Juli, la verdad que nosotros dos la venimos peleando desde que empezó la generación. También queríamos nuestra final soñada, que queríamos todo, que era May. ¿Con Jackie y con Nacho también no? No. Soñada, que quería toda la gente. ¿Y cómo era la soñada? La soñada era May, Richard, Juli y yo. La que queríamos todo, la gente. Sí, sí, sí. Pero no se nos pudo dar, nos salió mal. Sí. Pero yo creo que Richard era una pieza fundamental para nosotros. Era nuestro capitán, era quien siempre nos apoyaba. May también. May para mí es como una madre para nosotros, siempre que nos aconseja. ¿Una madre? Una madre. Bueno, no tenés pa' buena, por lo menos. Sí. ¿Y? Pero las madres son jóvenes. Pero las madres son jóvenes también. Pero más que nada, yo creo que Nacho y Jackie creo que no están a la altura de esta final. Por cómo se vienen dando las cosas, la gente lo dijo también por las redes sociales, tanto Twitter como Instagram. ¿Y por qué piensan ustedes, y acá en serio, vayamos para adelante, digamos todo lo que tenemos que decir. ¿Por qué piensan ustedes que Richard no llegó a la final? Yo creo que... Digan todo lo que piensan, ¿eh? No, obvio. Yo les doy la posibilidad acá de decir lo que ustedes creen. Yo creo que cuando yo dije que en el teléfono puede pasar cualquier cosa, yo creo que alguien metió mano, no sé quién, si de parte del verde, de la gente verde que nos tenía miedo para que nos llegue Richard. ¿Vos decís que el verde pudo haber votado a, no sé, a Nacho, por ejemplo, o a vos, tal vez, o a alguno de los chicos para dejar la mujer de Richard? ¿Y que no reciba votos? ¿Sí? Obvio que sí. No sé si los chicos, mis compañeros verdes, no creo que ellos lo hayan hecho, pero sí la gente verde porque me llegaron un montón de capturas de pantalla. Ah, la gente tipo de... El público. El público, el fans. Los fans verdes. Es como una jugada, o sea, ¿vos decís que el verde se llega a salir campeón gracias a los fans? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que le tenía miedo a Richard porque Richard venía ganando todos los juegos, a todos los... todos los juegos que tenía físicos, pero... ¿Estás hablando de estrategia? Pará, hablando de estrategia, digo, ¿podemos decir que estuvo bien o no? Lo que hizo... Porque la gente aposa lo que quiere. Por algo Nacho sacó el 35% y Richard sacó, no sé, 3, 4, y yo saqué el 34%, la verdad que es muy raro. La otra pregunta y quiero que me respondas con total sinceridad. Sí. No puede ser que, por ejemplo, la gente... Lo que les gusta el rojo, lo que sé. Vos te quiero que me digas lo que sentís de verdad. Seba, yo te hago preguntas. La gente puede... ¿Por qué no puede querer más a Nacho o a vos más que a Richard? ¿Por qué se duda eso? ¿Qué pensás que puede ser la gente del verde que votó? ¿Qué? ¿Por qué pensás que la gente no te puede querer más a vos o a Nacho que a Richard? Yo creo que está... Las encuestas que están en las aplicaciones... A ver, yo quiero decir, son preguntas que te quiero hacer para sacar, que vos digas todo lo que vos pensás. Eso, lo que necesito. No, porque Richard es un buen jugador, es el mejor de todos. Eso es indiscutible. Obvio. Obvio, yo creo que después de eso vengo yo. Después de Richard vengo yo. Pero por carisma digo yo. Por ahí la gente dice, ay, no sé, yo soy más carismático. No sé, yo te estoy diciendo cosas que pueden pasar. Yo no voto, ¿eh? O sea, yo digo las cosas que pueden pasar y pienso en gente que vota. Qué sé yo, no sé. La verdad es que no sabría decirte en ese sentido. Pero, como dije, la gente verde, más que nada, lo votó a Nacho para sacarlo a Richard. A Nacho para sacarlo a Richard y a mí también, porque quería debilitar al equipo rojo. Y para eso lo tenía que sacar a Richard. Yo sabía que querían votar a Cami también para dejar afuera a Juli, para debilitarlo mucho más. Pero la verdad que no se pudo hacer. También, más que nada, yo dije, se lo dije a mis compañeros y a todos, que yo me iba a autovotar. La verdad que yo se lo dije y lo digo en cara y se lo digo a todos. Yo no miento, yo me autovoté para jugar mi primera final. Se lo dije a cualquiera y mis compañeros me dijeron que estaba perfecto. Porque yo quería jugar mi primera final, tanto como yo, como Richard, también la quería jugar. Muchas gracias. Bueno, vayan. Bueno. Muchísimas gracias. Para no. Que es un toquecito, porque ¿sabes por qué? Oye. Bueno. Bueno. Gracias.